Estamos acá, vinimos de vacaciones, vacaciones, vinimos a trabajar para rompernos todo y nada, eso, que la estamos pasando bien y poquito y poquito y se va sumando la magia. Contanos un poquito de las dos obras que hacen, de qué se tratan un poquito resumidamente y... Uy, pará, me mató. Lo agarré para contar la historia, si no se lo pregunto a otro, ¿me podés contar también qué hacen en el día? Mira, porque ustedes no es que terminen la obra y no trabajan más, ¿siguen volanteando en la calle, volantean en la playa? Sí, a la mañana vamos a volantear a la playa, después a la tarde nos quedamos escribiendo los tres por dos, los descuentos, todo, y después nos vamos otra vez a repartir volantes, todo disfrazado. Se banca en el calor y todo. Sí, como estamos así, a la playa. A ver una vuelta para la cámara, a mí me encantan las luces, para que vea a la gente. Terminaron de hacerle la obra y muy amablemente nos están atendiendo aquí. Bueno, por acá, tu personaje y tu nombre real. Mi nombre es Rocío, mi personaje ahora es una especie de mariposa, uno de los bichitos de la obra de teatro, y después tengo otros más, como un escarabajo más de grupo, y después de un topo, que también viene a ser sus... Un topo malo. Claro, sus maldades. Perfecto. Por acá, el chiquitín, que me sorprende también cómo labura, que es increíble. ¿Tu nombre? Valencia. El más dulce de todos. Valentín. ¿Qué personaje hiciste hoy, Valen? Un pájaro, un escarabajo y un sapo. ¿Hace cuánto que actuás vos? Ya ni se acuerda. ¿De cuándo bailás, que siempre decís? Desde la panza. Desde la panza. Porque es un grupo también que en Buenos Aires tiene una academia de baile. Acá, es una familia con un par de amigos, pero casi todos son familia. Contame tu nombre y qué es lo que hiciste hoy. Mi nombre es Natalia, soy la directora de Pulgarcita. Y hoy hice de la rana mala, que secuestra a Pulgarcita, y que la quiere convertir en una estrella, y no quiere que se case con el príncipe, porque si no va a renegar mucho. Pregunta, ¿vos siempre te gusta ser de mala? Me parece que sí, me está gustando, porque en la otra obra también hago de maléfica. Así que me está gustando esto de ser mala, ¿eh? Tengan cuidado. Por acá, ¿tu nombre del personaje de hoy, tu nombre real? Mi nombre es Mariano, el personaje de hoy fue el sapo grande, que es el que se enamora y se quiere casar con Pulgarcita. Mamá, por favor. ¿Por acá? Bueno, yo soy Aldana Gómez, mi personaje es el de Pulgarcita. Y bueno, yo paso por todos los personajes de la historia que se quieren casar conmigo. Pero estoy enamorada del príncipe, y bueno, y al final terminamos triunfando. Y por acá, ¿tu nombre y tu personaje del día de hoy? Mi nombre es Yara y hago de perro y de Raticampo, que es una rata que quiere que se case con el topo por plata. Ah, bueno, la rata interesada era. La rata interesada. Vamos a la rata coludo interesada. Todo combo. Bueno, chicos, cuéntanos un poquito de, aparte de la otra obra que la van a hacer mañana, de princesas. Sí, sí, de princesas y superhéroes, que es un enriedo ahí entre las princesas, maléfica que hechiza a Superman y se queda todo debilucho. Ya vino debilucho Superman, no sé. Para la gente que nos está mirando, ¿todos los días están? ¿A qué horario? Estamos todos los días a las 21.30 y vamos haciendo un día una función y otro día la otra. La gente que venga a una función se lleva súper descuento a mitad de precio a la entrada para venir a ver la otra obra. ¿Y cuáles son las promos que vienen manejando los días normales? Las promociones, más o menos, o sea, la entrada general está a 150 pesos y las promociones, dependiendo las edades de los chicos, tratamos de hacer 100 pesos por cabeza. Los menores de dos años no pagan entrada y a veces cuando hay un matrimonio con un chiquito de tres o cuatro años, tratamos de que paguen solamente los adultos y el chiquitito no. Básicamente para que vengan a vernos siempre. Los grandes, los chicos, los medianos y toda la familia. Bueno, que se acerque el grupo familiar, que ustedes siempre le van a hacer algún descuento, ¿no? Sí, por supuesto. Los esperamos a todos, todos los días, acá en el Teatro del Club de Pesca, a las 21.30 horas. Se van a re divertir, se van a morir de risa con las dos obras y les va a encantar. Mirá que yo hoy me jugué, le dije, si no te gusta te devuelvo la plata y van a volver mañana. Así que les gustó. Perfecto, felicitaciones para ustedes. No sé si están enterados, ella no estaba, me estaba mirando, pero yo lo filmé afuera, cuando estaban llamando la atención para volantear, mientras estaban bailando. Cuando se hizo peatonal se pusieron a bailar, se pusieron un parlante. Sí, lo que pasa es que llevamos el baile en la sangre. En realidad en Buenos Aires tenemos una academia de danza, donde damos todo tipo de danza, de danza jazz, salsa, bachata, latino, reggaetón, brasilero, árabe, clásico, todo lo que se imaginan que tiene que ver con el baile está en nuestra academia. Y además le sumamos hace un par de años, comedia musical infantil, de lo cual surgió Pulgarcita hace 15 años. Esta vuelta, además de hacer Pulgarcita, nos ofrecieron hacer la otra obra de Maxi, de las princesas y superhéroes, que es un show cómico para que se divierta toda la familia. Por eso escuchamos un poco de música en la calle y empezamos a bailar, aprovechando que había poca gente y no se hace la ronda porque si no hay lío. Podés creer, hay lío. ¿Qué tenés para decir? La obra esta tiene más años que yo. Sí, sí, sí. Ya la estaban planeando antes que vos nacieras. Sí, sí, sí. La obra fue estrenada en el 2002, allá por San Justo, de donde somos nosotros, en zona oeste, en el Gran Buenos Aires. El cararroto de acá también era chiquito, ¿no? No, no existía. Ah, no existía. Sí, sí, sí. Tenía dos años, tenía dos años y con dos años quiso bailar. ¿Ya volanteabas igual a los dos años? Ya volanteaba, 3x2, 3x2, 3x2. Ahora es el Superman, en vez de Superman es super descuento él. Porque es el que hace descuento en la peatonal. Anda que super descuento te hace la promo.